Estafaron a productores, a trabajadores, a la banca pública y privada. Estafaron a 45 millones de argentinos. Se robaron 1.300 millones de dólares y los fugaron a paraísos fiscales. Vaciaron las empresas y nos hicieron salir a la calle a defenderlos. Por la patria, por la democracia. ¡La república! Ellos son Vicentín. Vicentín, de gran empresa a gran estafa. Sábado 21 de noviembre, 23.45 horas. Estreno simultáneo en C5N, Crónica, Canal 3 de Rosario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!